Un cordial saludo para todos. Les voy a compartir mis experiencias frente al desarrollo de los talleres programados en el proyecto de Comuna Segura dentro de la realización de la práctica integral comunitaria llevada a la biblioteca a través de encuentros virtuales por parte de Luisa Fernanda Cuellar y dos estudiantes del programa de atención prehospitalaria de la universidad. Acorde a ello, es claro que el propósito de este programa es empoderar a las comunidades, a los líderes y a las familias en la creación de entornos comunitarios saludables y en la gestión del riesgo de desastres de manera asertiva. Para ello, se implementaron estrategias de diagnóstico y de análisis del entorno y como experiencia significativa de este queda la realización de los planes familiares que hacen parte de ese reconocimiento y identificación de las amenazas y los riesgos existentes, tanto de nuestros hogares como en los lugares que los circundan. De esta forma se adoptan medidas que nos ubican en un posible escenario de emergencia y desastre, permitiendo que adoptemos medidas que impulsen la sensibilización sobre la necesidad de prevenir y reducir riesgos evitando o mitigando el impacto que estos puedan tener sobre nuestras vidas, nuestras viviendas o nuestros bienes. Otra de las temáticas que se han planteado en estos encuentros es la contextualización de la realidad de la pandemia y las afectaciones del virus dentro del entorno próximo, determinando orígenes, datos, medidas preventivas y actualización de comportamientos frente al crecimiento de las cifras desde los entes de control que regulan el proceso y la capacidad hospitalaria con la que cuenta nuestra ciudad para combatir el virus y las consecuencias y secuelas que va dejando.